A mí nada más me importa la gente que me quiere, y los quiero mucho. A tan solo unos días de darse a conocer que la joven cantante ya no forma parte del testamento de Alejandra Guzmán, nuevamente Frida Sofía da de qué hablar. Ella se dejó ver en su cama muy feliz y bien acompañada, confirmando a través de redes sociales que ya tiene nuevo novio. Tras la filtración del audio donde podemos escuchar la voz de Alejandra Guzmán, decir que ella planea sacar de su testamento a Frida Sofía y dejarle toda su herencia a su sobrino Apolo, Frida Sofía nos deja ver que ella está como si nada, viviendo su vida al máximo y disfrutando a su nueva pareja. A través de su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía expuso varios videos en los que la podemos ver con una actitud sumamente romántica, al lado de un misterioso joven. En esta serie de videos, la nieta de Silvia Pinal confirmó que ya le dio una nueva oportunidad al amor, junto a frases como, Él es mío, lo amo. Frida nos comparte quién es su nueva pareja. En otro video, Frida nos demuestra que no está sola con este galán. Su perrito también les hace compañía. La frase que acompañó este clip dice lo siguiente, Philip Valentino está más obsesionado que yo. Hasta este momento es importantísimo mencionar que no sabemos quién es el misterioso hombre, con el que Frida Sofía aparece en este material. Pero los seguidores de la joven cantante le han advertido a este hombre, que mucho cuidado con Frida, porque ellos siempre estarán ahí para apoyarla y darle todo su amor. Esta no es la primera vez que Frida se deja ver con un misterioso hombre. El pasado 3 de abril, la joven cantante comportó una romántica postal donde aparece abrazada con un hombre y escribió la siguiente frase, Un cachito de cielo pa' mí. Con esta también como que estaba exponiendo el inicio de una nueva relación sentimental. Recordemos que en el pasado Frida Sofía no ha tenido las mejores relaciones sentimentales que digamos. Christian Estrada fue el joven, involucrado en el distanciamiento entre Alejandra y Frida Sofía. Y es que hace tiempo, públicamente Frida Sofía señaló a su mamá de haberse metido con su entonces pareja Christian Estrada. Además, Frida aseguraba que su mamá seguía consumiendo todo tipo de sustancias. El video de Frida también tocaba temas muy delicados y sensibles como cuando ella perdió a un bebé. Supuestamente Frida Sofía no soportaba la enorme cercanía que existía entre su mamá y Christian Estrada, por lo que se sometió a un procedimiento para que le sacaran al bebito. Sobre este tema Frida Sofía mencionó, Me duele mucho haber abortado, y lo digo aunque le cuesta a mucha gente escucharlo. Imaginen lo que me cuesta haber pasado por eso. Siempre quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida. Christian Estrada después habló al respecto de esta polémica a través de una entrevista. Y platicó los verdaderos motivos que lo llevaron a distanciarse de Frida Sofía. Los enormes excesos de la joven, de cómo se enteró que ella había perdido un bebé, y también de su cercanía con Alejandra Guzmán. Gracias a los hermanos de Christian que son diseñadores, Christian conoció a Frida Sofía. Ambos tuvieron un romance de algunos meses. Con sus propias palabras, en ese momento Christian mencionó, Era diferente, te puedo decir que a la Frida de ahorita la desconozco. Era una joven contenta, alegre. Vivimos como tres o cuatro meses seguidos. Una relación padre, llena de risas y viajes. Me enamoré de ella, pero después empecé a darme cuenta de quién era en realidad. Le agarré mucho cariño a Alejandra Guzmán como suegra, e hice todo lo posible para que ella estuviera feliz, y demostrarle al caballero que era yo con su hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!